Bueno, estamos nuevamente aquí en Villa Doménico, nuevamente por tercera vez el corte, ¿a qué se debe? Se debe a la misma situación, o sea, nosotros tuvimos una respuesta favorable a las 10 de la mañana donde se conectó después de 10 días, 3 fusibles que eran los que habían saltado y en 10 minutos, menos de 10 minutos, lo colocaron y se fueron. Nos dijeron, ellos mismos nos dijeron que existía la posibilidad de que esto no iba a durar mucho. La gente que vino a colocar esto. Así pasó, a las 11 y media de la mañana se volvió a cortar toda la energía que había puesto. Quedó una sola fase y seguimos con el mismo problema. No hay solución, estamos todos cansados. Decidimos levantar el corte a esa hora, descansar y si no venía hasta las 6 de la tarde y darnos nuevamente para poder hacer de vuelta reclamos. Hubo una persona fallecida en el día de hoy. Hay dos personas fallecidas. Dos personas fallecidas. Una abuela, donde... Por la hora de calor. Sí, por la hora de calor. Otro señor donde tuvo una CV, también creo que es por la hora de calor, por el momento vivido, los nervios, todas las objetivas que pasa. 300 vecinos se manifestaban hace un rato también, frente a la Municipalidad de Avellaneda y convocaban para mañana a las 11 ir todos a EDESUR. Estamos de acuerdo con todos. Supuestamente a nosotros nos llegó la información. ¿Van a acompañar el reclamo? Entonces vamos a sumarnos a ellos para poder hacer el reclamo. Bueno. ¿El corte de vía va a seguir hasta el día de mañana? No, el corte de vía está programado. Hoy hablamos con la gente del ferrocarril que hasta la 1 de la mañana se va a mantener el corte de vía. Venga o no venga la luz. Y se va a implementar de vuelta a las 4 de la mañana para poder seguir con la medida. Si no, viene la luz. Si viene la luz, esperemos que aguante para no poder seguir con esta medida. ¿Hablaron con autoridades municipales? Hablamos con autoridades municipales. La prioridad que ellos nos dan a nosotros para poder solucionar el problema. Pero hasta ahora, seguimos con la misma, no tenemos respuesta. No hay una capacidad como para poder solucionar el problema de esto posible. Gracias. Y cuál es el problema. Gracias. Gracias.